Con opiniones divididas nos encontramos con algunos hinchas del 11 Caldas quienes nos hablaron acerca del flojo desempeño del profesor Francisco Maturana en el cuadro blanco de Manizales. Un planteo que no sirve, porque no juegan, no juegan como a nada, no se defienden, no atacan, entonces es un planteo que no sirve. Maturana es una persona desactualizada, le hace falta mucho criterio en el manejo de las tácticas, yo creo que evidentemente hay que cambiar y traer nuevos aires para el 11 Caldas. Pienso que sí se le debe dar continuidad a Maturana, puesto que hay un trabajo de un semestre al cual, digamos, él mismo ya informó en rueda de prensa que después del último partido donde dice que la misma ciudadanía debería exigir un equipo de más calidad, más categoría, con personas, con jugadores con más cartel, digámoslo así, de más calidad. Creo que le falta un poco más de compromiso, necesitamos obtener mejores resultados y esperamos que para el equipo siempre venga lo mejor. Me parece un buen técnico, sino que no tiene buena nómina, pues es un técnico de experiencia y todo eso. No, hermano, no va a la talla, o sea, el hombre ya pasó el ciclo, para mí, para mí ya pasó el ciclo, o sea, tienen que traer técnicos nuevos, hermano, o pensar de pronto en un técnico extranjero, hermano, porque es que realmente los técnicos de acá son muy acomodados a la situación, ¿sí me entienden? Entonces, para mí lo que pienso es eso, que deberían cambiar de técnico y pensar de pronto en un técnico extranjero.